¿Es merecido el llamado a la selección mexicana para Germán Berterame? 50% sí, 50% no. Son pocas en la historia de Pasión Futbolera las encuestas que han estado 50-50 cerrado. Yo creo que dos o tres, nada más, 50-50. Eso es, ¿está muy polémico o la gente no tenemos idea o votamos los que somos rayados y los que somos tigres o qué era? Buenas noches, saludos para todos. Yo creo que coincidió, los tigres dijeron que no y los rayados dijeron que sí, coincidió que fueron los mismos. Yo sinceramente para mí, discúlpeme, para mí no. Para mí está muy barato, Berterame es un buen jugador, pero no creo que sea para que ocupe un lugar en la selección mexicana. ¿A quién va a desbancar? Sinceramente no. Sí hay lesiones, sí hay jugadores ahí que están batallando. Yo creo que puede haberse esperado un poco más. Si en un futuro, no sé, el siguiente año, no se recuperaron lesionados, no surgía nadie, seguía la seguida de goles y entonces quizás pudieras llamarle. Hoy yo creo que sinceramente no, discúlpeme, pero no. ¿Cómo está? Buenas noches. No, digo, para mí tampoco. Yo no me tengo que disculpar, simplemente una opinión personal. Creo que si en cinco torneos que ha tenido con rayados, él no ha terminado por consolidarse o ser un delantero que la gente quiere, letal, contundente, que aparezca en partidos bravos, no sé por qué tendría que pensar que va a ser distinto con la selección mexicana. Él es un delantero, sí, bueno, creo que va por el nivel tan pobre que existe actualmente en el fútbol mexicano. Eso lo hace, que lo volteen a ver y bueno, vente. Pero definitivamente no, creo que no ha hecho méritos Germán Berterame para ponerse la camiseta de México. Buenas noches a todos. Disculpen que hablemos de Selección Nacional, la verdad. Yo sí ofrezco una disculpa a mi público regiomontano. Yo no, yo no. No, tú no, pero yo sí, pero solamente porque hablemos del tema de Selección Nacional. A mí también me da hueva, pero está Berterame. Camina de canal si quieren para que vean. Pero está Berterame y como está Berterame, vale la pena hablar porque es un futbolista que está en un equipo que es candidato a ser campeón de la liga. Ahora, las convocatorias no son por merecimientos, esa es la realidad. Entonces la palabra es que es merecido, ya no importa, tiene mucho tiempo que no es así. Es por gusto, no hay mucho de dónde tampoco elegir, entonces es por el gusto, por el compromiso que tienes con el representante, con el equipo, con el directivo o con el presidente. Entonces, yo esa palabra la quitaría, porque insisto, ya no es por merecimientos. En México no hay tantos nueves. Javier Aguirre, este técnico actual, aquel que pateó a un rival, me acuerdo que estando como entrenador, le encantan los argentinos, los que nacieron en Argentina. Entonces, este es otro, pero ya tiene el derecho para jugar con México, entonces no me sorprende. Yo creo que hoy, para empezar, Berterame no está en el punto más alto de su carrera, o sea, no está en el mejor momento futbolístico de lo que hasta ahora le hemos visto, ha pasado mejores momentos. Y aún estando en ese momento, no hay un jugador hoy, ni él ni ningún otro, que vaya a cambiar la historia de la selección nacional. Es uno por otro, es decir, puede ir Berterame y hacerlo bien en la medida de lo que se puede, como podría ir otro. El tema es que al naturalizado, aunque tenga su carta, y aunque sea mexicano, y aunque tenga los derechos constitucionales, lo seguimos juzgando diferente, lo seguimos evaluando desde otra óptica. Siempre pensamos que el naturalizado tiene que hacer un mérito extra, aunque la Constitución dice que es igual que si llamaran a quien llamaran, pero nosotros en el medio futbolístico seguimos juzgando distinto al naturalizado y, insisto, pensando que tiene que hacer un mérito adicional. Bueno, el mérito adicional no lo tiene y no creo que haya nadie que lo tenga, es simplemente probar otra opción, por ahí se prende, partidos cómodos, mete un par de goles y se vuelve la moda, puede pasar, puede no pasar. No sé si sea mejor que Raúl Jiménez o si sea mejor que alguno de los que hoy están en el panorama para jugar con la selección nacional.